¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy es un maquillaje de graduación que me lo han pedido bastante así que por fin lo grabé. Los colores que elegí en esta oportunidad, bueno la paleta principal que ocupé es esta de Elea Colors, Baker and Shadows, en Nebula. Bueno, esos son unos tonos cobrizo más que nada sí, es tonos cobrizo. Y nada, pues súper fácil y súper dramático. Así que si quieren saber cómo lo logré sigan viendo el vídeo. Como siempre partiré de maquillaje aplicando una prebase por todo mi párpado y luego con esa sombra café mate marcaré la cuenca de mi ojo para que los colores sean más fáciles difuminarlo después. Luego con un pincel húmedo hice sombra pobrecita y con golpecitos la aplico en el párpado móvil. Y voy a realizar como un ángulo en la parte externa. Luego con el pincel húmedo nuevamente hice sombra rosada perlada la aplico en el lagrimal. Y ahora con esa sombra café grisácea y un pincel como sueltecito la aplico en la cuenca el ojo y voy bien difuminando todos los colores. Ahora con esa sombra vainilla, es mate también, la aplico bajo el hueso de mi ceja para iluminar. Ahora con esa sombra que es como negra con destellos rojizos, la aplico en la cuenca de mi ojo ayudándome con un papelito para formar bien el ángulo. Ahora con esa sombra negra delinearé las pestañas superiores. Y con el mismo pincelito que ocupé antes, difumino bien esa línea y voy subiendo un poquito más a la cuenca del ojo para dar mayor profundidad. Ahora delineo las pestañas superiores con un delineador rígido. En este caso estoy utilizando uno que es el lápiz y voy a formar bien el ángulo en el exterior de mi ojo, una colita bien grande. Ahora delineo las pestañas inferiores por fuera y la mitad interna por dentro, para que el ojo se vea más grande. Luego difumino los bordes del lápiz con un pincelito. Y ahora le apliqué el rímel y todo eso, voy a aplicar un corrector bien claro bajo mis ojeras grandotas, para que resalte más el color del ojo. Y ahora con un iluminador, iluminaré mi rostro, va a llegar a la redundancia. Lo aplico, ven, en la parte más alta de mis pómulos. Luego con un polvo oscurito, contorneo mi rostro. Y ahora con un bronceador, un rubor, lo que más les guste, le aplico las mejillas y ya estoy aplicando un gloss de natura bien clarito. Y ese es el resultado final. Espero les haya gustado. Lo pongan a prueba. Y nada, nos vemos en un próximo video. Que estén super bien. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!